Hola, bienvenidos una vez más a Marina Channel y pues si ustedes vieron Am Wiraní y no saben si leer el libro Ananas de Jalberdes, quédense porque aquí tal vez encuentran la respuesta Lo normal en mí cuando voy a leer un libro que ya ha habido una adaptación es que primero veo la adaptación y después leo el libro Así siento yo que sufro de menos decepciones y al contrario lo que obtengo es como oro en vez de cobre Sin embargo con Ana no pude hacer eso porque fue por ahí por julio-agosto de que hicimos como que una lectura conjunta de un audiolibro para que probaran en Storytel Y puse varios libros en votación y decidieron que pues íbamos a escuchar Ana de las Tejas Verdes en una versión en español Que ese fue otro como sacrificio que hice porque generalmente si el libro está escrito en inglés lo voy a leer en inglés o lo voy a escuchar en inglés Sin embargo pues en esta ocasión quise acompañarlos escuchando el libro en español Y a pesar de que no estaba acostumbrado mucho a eso pues estuvo bastante bien, no me molestó en cuanto a narración La cuestión es de que no me daba tiempo de ver las tres temporadas que ya están publicadas en Netflix de Am Wiraní Y había mucho hype al respecto, yo creo que por eso eligieron ese libro porque por ese momento había mucho hype y mucho movimiento con respecto a Ana Porque la serie fue cancelada, esto ya fue hace algunos meses que se dijo Pero al parecer esto hizo que la gente como que viera más la serie y se quiera así como ¿Por qué está cancelada? Y pues hay un gran alboroto en internet para volver a salvarla, lo cual lo veo muy difícil Pero regresando al libro de Ana de las Tejas Verdes, este es el primer libro que cuenta la historia de Ana Fue escrito por Jen Aung Montgomery y es un libro que se basa en Canadá Yo al principio pensé que era como en Inglaterra o Estados Unidos, así como en los inicios del siglo Pero no, este libro fue escrito primeramente en 1908 Y ahí fue donde yo empecé a dudar si debía leer este libro o para empezar creo que si no hubieran puesto como que el reto O si no hubieran decidido leer este libro, yo no lo hubiera leído por mi propia cuenta Porque un libro de tan atrás, a veces como que no lo sé Ese es principalmente la razón por la que yo casi no leo clásicos y es que como ya están como que fuera de época Pues ya tal vez para mí no trasciende la temática que toman y no lo disfruto y por eso es que lo evito Esto me pasa también con Mujercitas, que fue un libro escrito así como que un poco por esa época Ahora, no me pasa con Orgullo y Prejuicio Sin embargo no he podido leer otro libro de Jane Austen, o sea eso vamos Es que Orgullo y Prejuicio es tan bueno, joder La cuestión es de que no me dio tiempo de como ver la serie antes De hecho quise como que empezar a verla al mismo tiempo que escuchaba el libro Y aquí pasa algo que pues ya les voy a explicar más adelante Antes de eso déjenme explicarles un poco la trama, la sinopsis de esta historia Pues tal como el libro lo dice, Ana de las Cejas Verdes, se trata de Ana, una chica que es huérfana Sin embargo los hermanos Colbert, que son como que los otros personajes principales de esta historia Que es Marilla Colbert y Matthew Colbert Son hermanos que son solteros y tienen una granja y han vivido juntos casi que toda su vida Deciden que es buena idea en este momento adoptar un niño que le pueda ayudar a Matthew Con las tareas más fuertes de la granja Esto es bien curioso porque literal encargan al niño O sea, ahí vemos como que como eran las cosas en ese tiempo Porque no es como que haya algún gran papeleo No, literal solo le encargaron a la vecina que por favor La próxima vez que fuera al orfanato trajeran a un niño con ciertas características Y cierta edad que los pudiera ayudar pues a atender la granja Y así fue El problema es de que pues el encargo llegó mal Y la vecina en vez de llevar a un niño les llevó a Anne Que era una niña de 12 años La característica principal de Anne es que pues es pelirroja, súper pecosa Y es una niña que, oh Dios mío, no para de hablar ¿Ok? No para de hablar Y eso era lo que les quería contar antes Y es que a mí me desesperó completamente ese detallito de ella ¿Ok? Era así como, no para de hablar Y créanme que pues en la serie lo hicieron muy bien Porque tanto en la serie como en el libro No para de hablar en las primeras páginas ¿Ok? Eran 10, 15 minutos de los libros solo ella parloteando Y pues luego de la llegada de Anne pues el asunto es ese De que ha habido una equivocación Anne es una niña y por ser niña tal vez no está muy contento al respecto De hecho no están nada contentos al respecto Porque lo que quieren es una niña que pueda como que trabajar en la granja Pero ella no puede hacer por ser niña Aquí es donde creo que esta historia como que en su tiempo rompió como que paradigmas Porque Anne es muy clara de que a pesar de que ser una niña es muy capaz de trabajar De hecho no la ha tenido fácil y le ha tocado trabajar cuidando niños Y haciendo pues mucho trabajo en las familias que la han como que adoptado O más bien donde la han como refugiado desde que sus padres fallecieron Parece que en esa época la cosa era muy así ¿no? O sea si tú te decía falta alguien que trabajara de gratis Prácticamente podías adoptar a un huérfano Imagino que la mentalidad era así de bueno es alguien que no tiene casa Así que al menos estará agradecido de trabajar para mí aunque yo no le pague nada Porque ya le estoy dando un techo Y una familia que no siempre los ha adoptado La cuestión es que Anne es muy particular Y ya les dije es una niña con una imaginación tan 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 grande Pero no solo tiene una gran imaginación sino que quiere compartir todas estas ideas Además de eso es una niña que le encanta muchísimo leer Ya vemos que las heroínas en ese tiempo como no sé Elizabeth de Jane Austen O creo que alguna de las chicas de Mujercitas también Era como que muy ávida la lectura Y ya por si esto era así como que no tan bien visto en ese tiempo Porque era como les daban muchas ideas los libros De hecho había una frase algo así ¿no? Que las mujeres no deberían leer porque les daban ideas locas Pero los libros para Anne ha sido como que un salvavidas en toda su vida Y por eso es que los adora y los ama Lo otro trascendental de esta historia es que pues como vemos No solo ellas se ponen como que muy en sus moños Diciendo así de no, yo por ser niña no me deberían despreciar Porque igual puedo trabajar como cualquier otro Y esto a los hermanos Colbert como que les dice No pues sí va, no hay que ser tan malos Así que luego de varios asuntitos ahí que no les voy a decir Porque para que lo puedan disfrutar si quieren leer el libro Anne se queda viviendo con estos hermanos Y ahí pues va a conocer nuevos amigos Va a tener nuevas experiencias Y lo tierno de esta historia realmente es ver como Anne va deseando Va cumpliendo todos los deseos que ha tenido Y que ha pensado que nunca va a cumplir Porque para empezar es huérfana Y segundo es pelirroja Este tal vez es un punto que ya personalmente Entrando a mi opinión personal Aparte de que no soportaba de que no paraba de hablar En serio, no paraba de hablar en casi todo el libro Me pareció un poco negativo Y ahí sí como que, bueno, tal vez no era O sea, era la The Thing en el tiempo Pero es algo que ya choca culturalmente con uno Y es de que por el hecho de ser pelirroja Anne se menospreciaba mucho De verdad, en todo el libro se nota Que tiene un grave problema de autoestima Y no es hasta que le pasa algo bien peculiar Que la verdad me dio mucha risa en su momento Porque me parece como que, ay, qué babosa eres Que ella empieza como que ya a reflexionar un poco más Sobre la cuestión de cómo ella se debería aceptar Por cómo es Sin embargo, en casi todo el libro Pasa todo el tiempo diciendo así como Preferiría haber nacido hermosa en vez de inteligente Y digamos que, bueno, a mí me chocaba esto Pero más que nada Nadie la hacía como salir de su horror Realmente nadie le decía así como que No, ¿qué estás diciendo? O sea, lo importante es que haya educación Y que haya salud Pero no Todo el mundo simplemente la sonreía Y era así como que, ajaja, ok Porque realmente la gente pensaba en ese tiempo De que la gente pelirroja era fea O sea, y que Inclusive algunas personas decían como que No solo es fea Sino que va a tener Mucha mala suerte en toda su vida Esto que les digo es totalmente personal Tal vez a otras personas esto no les choque tanto Pero a mí encontrar estas cosas en los libros Sobre todo en un libro que se haga tan popular A veces me choca Y hay que tener bien en claro De que pues era un siglo diferente Y ya como manera histórica Y como para ver cómo eran las cosas antes Y ver lo que hemos avanzado Pues está bien Pero otra cosa que me molestaba mucho Por ejemplo, mi personaje favorito de toda su historia Fue Marilla Marilla Corbett Ella fue mi favorita Porque realmente es la única en toda la historia Que se atreve a decirle a Ann Ya, cállate por favor Porque Matthew, tan lindo como es Él es demasiado tímido Y sin embargo Aunque tal vez sí se agoluma mucho Por todo lo que Ann habla cuando se encuentra Le dice que está bien Que siga hablando Y cuando le dice eso es como Ya, por favor Ya, dile que se calle Y no es hasta que se encuentra Marilla Y Marilla le dice Ya, cállate por favor Que empieza como que a moderarse un poco más Y yo digo, bueno, ya Uff, Marilla Queen Tú me agradas Y pues la cuestión es que yo siento Que Marilla, por ejemplo Es, pues, por ser la mujer de la casa Es la encargada de criar a Ann Porque Ann es una niña Por ejemplo A Matthew por ser hombre No debería O de hecho ni se mete En la educación de Ann Y casi no Le la regaña O le dice O la corrige algo Todo ese trabajo es de Marilla Por lo tanto A Matthew solo le queda el trabajo De ser el consentido Y Marilla toca regañar a Matthew Y diciéndole así como que Ya, basta de hacer eso Eso me pareció un poco injusto Porque ya a la larga del libro Varias veces Ann O se menciona que Ann Tiene mucho más cariño por Matthew Que Marilla Y es como Guay Es cierto Marilla es muy estricta Es una mujer muy fuerte Muy dura Pero Es la que te está Dando todo lo que necesitas Para sobrevivir en este mundo Y realmente creo que a la larga Marilla se porta así con ella Porque Sabe que el mundo No es como el mágico lugar Que Ann imagina todo el tiempo Y le está diciendo así como Querida, bájate de esa nube Por favor Porque la realidad es esta Y aunque yo sé Y en ese sentido Sí, entendí muy bien Cómo sentía Ann Al respecto Con toda la gente Que no tiene imaginación Porque a la larga Sí llegué a descubrir Que tal vez Ann y yo Teníamos como muchas cosas en común Y tal vez por eso No me caía tan bien No sé si les ha pasado eso De que conocen a una persona Y se parecen tanto Que pues Hasta te llega a caer un poco mal Y la cuestión es que Pues Ann me desesperaba Porque hablaba demasiado Pero Esta cuestión de su Nivel de imaginación Y que le gustaba leer Y que le gustaba compartir Esas cosas Era totalmente yo Cuando me emociono Hablando de algo Si a mí me ponen a hablar De cazadores De libros De escribir De cualquier cosa que me guste Nadie me para el hocico ¿Ok? Entonces en ese sentido Es como Bah Entiendo Ann Y sí había muchas cosas Que decía a lo largo del libro Que es como Ay Dios mío Yo pienso O pensaba así Y ahora estoy como Ok Me tocó hacer un poco Las pases con ella Otra cosa por la que creo Que este libro Fue como bastante Como revolucionario En su época Y es que al contrario De otras historias Como Mujercitas O Orgullo y Permisio Esta Ann No está buscando el amor No es como que Su misión principal En el libro Y de hecho Es mucho menos principal Que lo que hicieron En la serie Que vamos a ir más adelante Con eso Realmente Ann en lo que se enfoca En todo este libro Es en educarse Y en crecer Y en madurar Como ella Como persona Y eso fue lo que más me gustó Tal vez Se nota que hay como Cierta tensión Con Gilbert En el libro Y Gilbert de hecho Es como que Un rival Más que nada Y no tanto como Un amigo O algún love interest No existe eso Entre ellos dos Y la verdad Aunque algunos de esto Pueda decepcionarlos A mí me gustó bastante Y es especial Al final del libro Por algo que él hace Aunque también Cuando lo hace Yo me quedé así como Ah, 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 ah Lo interesante Es Y a lo que voy Es que Anna de las Tejas Verdes No es solo un libro Son ocho libros Ok Y el primer libro Solo cuenta la vida de Ann Desde los 12 Hasta los 16 17 años Y el octavo libro Que es el último Llega hasta cuando Ann tiene 53 O sea que Básicamente Es la saga Es la vida de Ann Y aunque al principio Estaba un poco escéptica Después de que vi la serie La verdad Tengo así como La espinita De seguir Escuchando O leyendo Los libros de Ann Y ver Qué pasa más adelante En especial porque La serie está cancelada Ok No va a haber más Ann Y como les dije Dudo que vaya a haber Un futuro Al final al libro Le di 3 estrellas De 5 Es la verdad No quise darle más Porque tampoco fue un libro Que me fascinara Al menos hasta que vi la serie O sea Hasta ese punto Solo teniendo el libro Fue así como que 3 de 5 Me gustó Me gustó No me pareció fantástico Lo disfruté Y debo confesar Que hubo una parte En que inclusive lloré Sí lloré Era algo que ya esperaba Ya veía venir Y cuando pasó Fue así como ¿En serio lo hicieron? ¿En serio lo hiciste? Señora Montgomery ¿Hizo eso? Y me sentí como Muy herida Y lloré Por esos pequeños feels Que me hizo sentir Inclusive la desesperación Que me produjo Ann Pero ya el hecho De que me haga sentir algo Pues me gustó eso Ahora Sobre la serie Versus el libro Mmm Ok Después de terminar el libro La verdad Me dio mucha curiosidad De ver la serie Porque ya había escuchado A muchas personas Hablar al respecto Sobre todo cuando la cancelaron Y todo el mundo Se tiró al internet A decir ¿Por qué esa serie Era necesaria? ¿Y por qué debería continuar? Yo los entendí Netflix suele hacer eso Con las series en especial Las que han como Roto ciertos esquemas Pasó con Sense8 Y yo perdí la cabeza So I feel you Y pues al menos Con Sense8 Obtuvimos un final De dos horas Un especial que Bueno Comparado con todo Lo que podía hacer Esa serie Es nada Pero Ann sí Está un poco más complicado Que podamos Tener más de ella El punto es que Empecé a ver la serie Y sí Me desespero Tanto como en el libro Al principio Porque no se calla No deja de hablar Todo el mundo va a ser De acuerdo conmigo De que Esa manera De hablar Y de hablar Y de hablar Es un poco desesperante Y por suerte Ya después Es como que Se va calmando Un poco Ese asunto O al menos Lo que dice Ya no es solo Cosas así Al azar La cuestión Es de que Tengo que confesar Que amé Completamente La serie ¿Ok? La amé Pero si ustedes Solo han visto La serie Y ahora quieren Leer el libro Es posible Que se decepcionen Porque Obviamente En la serie Agregaron Muchísimas más Cosas Es algo así Sí El libro En 1908 Marcó Algunito Y pues Rompió Algunos paradigmas Se atrevió A hablar de temas Que tal vez No se hablaba mucho En ese tiempo Pues trasladaron Todo eso Al 2020 Y dijeron ¿Qué cosas Podemos agregar Aquí Para que la gente Como que piensa Al respecto ¿No? Entonces Ahí es donde Agregaron temas Muy fuertes Como la discriminación El racismo El machismo Pero el machismo Así como Bruto Y duro Y totalmente Mal Y O la ¿Cómo no sé? O el desplazamiento De los De los pueblos Originarios De Canadá Por ejemplo Eso la verdad Fue tan Shocking Para mí Y honestamente A cierto punto A mí no me importaba Qué pasaba con Yo necesitaba Saber Qué pasaba Con Cacuit Además de esto Sí hay cosas Que por ejemplo Tal vez En el libro No las remarcan Tanto Como la cuestión De la sororidad Porque han realmente No es como que se vive Bien con todo el mundo Pero nunca Va a ser algo Mezquino Contra otra persona Mucho menos Contra otra mujer Esto sí es algo Que remarcan Bastante bien Mete infinidad De conflictos Más Ahora yo no leo El resto de libros Yo no sé Si esto pasa En los siguientes libros Porque Sí llega un punto Como en la mitad De la primera temporada En el que la historia Hace así Dejan como El hecho La historia Pero cambian Un poco como La intención De estos ¿Ok? Además de esas Ustedes son como Shippers totales De Gilbert Con Anne Créanme que En el libro No van a tener eso O sea Va a haber como Rezagos ahí Pero hasta el final Del primer libro Al menos No hay Nada Que claro Hay para nada Pero sobre todo No van a encontrar Como ni a la mitad Los personajes Que pues Se muestran En la serie Ahora Como les digo Yo no he leído Los demás libros Sí tengo como Que ganas Ganitas de hacerlo Pero no sé Si lo haré Tal vez hasta el otro año Puede que aparezcan Pero no creo Que aparezcan Como con La interiorización Con todo el background Que le dieron En la serie Que es simplemente Genial Algo que sí Amé totalmente De la serie Es de que aquí Si no se nota Digamos que Entre Matthew Y Marilla Haya una cuestión De diferencias De poder O de roles Bien Establecidos Sí Marilla La responsable Todavía de criar a Adam Porque es la única mujer En la familia Sin embargo Matthew Sí se involucra más Y eso me encantó Muchísimo Y que pues Realmente fue una Figura paterna Y no solamente Alguien que estuviera Ahí para consentirla Cada vez que Marilla la tratara mal Que eso También me molestó Mucho al principio Al principio Pone a Marilla Como muy muy mala Muy 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 cruel Y eso en el libro Nunca es así Ella es muy estricta Es muy dura Pero nunca es mala Y sobre todo Nunca piensa mal De Anne Nunca la trata mal Ni como una ladrona Y la razón por la que La saca de la casa En la serie Uy me molestó tanto Porque eso sí pasa En el libro Les digo Pero le han cambiado Como la intención Y me molestó un poco Que lo hicieran así Pero bueno Fue para darle más drama Y yo lo entiendo Porque en el libro Es como pasa así Pasa así Como bien Ya fue Pero en la serie Es mucho más dramático Y mucho más así Como que ¿Qué está pasando? Así que en conclusión Creo que si ya vieron la serie Y se van a leer los libros Vayan un poco Con las expectativas Más bajas No va a ser lo mismo Para nada No va a ser la misma experiencia Ahora si ya leyeron el libro Y quieren ver Si ven la serie Yo se los recomiendo Muchísimo 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 O sea En este sentido La fórmula Sí va un poco al revés Yo sí creo Yo considero Que lograron adaptar Bastante bien la serie Y creo que eso está Un poco mejor Que los libros Así que pues Esta es mi opinión Al respecto Si les gustó el video Ya saben Pueden dejar un super like Y quisiera que en los comentarios Me comentaran Si pues ya Leyeron el libro Si solo han visto la serie O qué les parece O si ya hicieron las dos cosas ¿Qué les ha parecido? ¿Y qué les pareció mejor? ¿La película o los libros? Que por cierto Que si no han leído el libro Y se quieren como que Atrever a escuchar el audiolibro Al menos La versión que yo escuché La recomiendo bastante Está bien hecha Pero la cuestión es Que el libro está disponible En audiolibro En Storytel Y creo que también En ebook En Storytel Y yo les traigo Una nueva oferta Porque ahora Storytel está ofreciendo 99 días Por 99 pesos Que vienen siendo Como 4 dólares y medio O sea que Básicamente Son 3 meses Que les salen A un dólar y medio Cada mes Eso es como Un ofertón ¿Me entienden? Porque el catálogo Que tiene Storytel Es enorme Enorme Desde mi experiencia Si pues Ustedes manejan O si tienen un trabajo Bastante mecánico O pues no sé Si se mantienen Bastante Haciendo aseo En la casa Pueden leer No les miento De 3 a 4 libros En un solo mes O sea Imagínense La cantidad de libros Que pudieran leer Por 3 meses Así que les dejo El link En la caja de descripción También tienen todavía El link De 30 días De prueba gratis Y pues si quieren Probarlo Si son nuevos usuarios Tienen esas dos opciones Ustedes eligen Cuál les conviene mejor En la caja de descripción También están mis redes sociales De verdad De verdad Que si quieren Mantenerse conectados Conmigo Ahí está el Instagram Ahí a veces Pido su ayuda Para saber Qué video traer al canal Y de vez en cuando Me mantengo Bastante activa En Twitter O en Facebook Y pues esto ha sido Todo por hoy Espero que de verdad Hayan disfrutado Esta reseña Y yo espero Encontrarlos La próxima semana Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!